Seguimos contentados en los corazones del Perú, América, Chile, mundo entero En este campeón es un aniversario, final de un poquito, familia Sol Record, el incapacidad Y aquí está, lo nuevo, nuevecito, solo para ti Y arriba de las sombreras, arriba de las sombreras Dice, dice, tres, tres amores Tres amores de mi vida, de lo dicho y cariño ¿Por qué? Porque no tengo que tenerla, para que vivir la capital Y como dice, los amores de mi vida, de lo dicho y cariño ¿Por qué? Porque no tengo que tenerla, para que vivir la capital ¿Por qué? Porque no tengo que tenerla, para que vivir la capital de su casa de la casa, dice al minero el segundo el tercero el tercero en la puerta de su casa de la casa los sombreros sombreros arriba sombreros arriba sombreros arriba muéveme, muéveme, muéveme como bailan las solteras como gozar los solteros como bailan las solteras misa, misa los sombreros sombreros que los deseos ya los deseos y el primero porque el momento son un pequeño grande para que te duro la vida y mi los sombreros que los deseos son un pequeño grande como el tiempo son un pequeño grande para que te duro y la vida y mi como dice al minero el segundo 1. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. Dice, Dice, misquilla, 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 muévete, muévete. Baila, 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 mi Santiago, goza, 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 mi Santiago, baila, 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 mi Santiago, díselo. La gente comenta en la calle morida, en la sangre salida con la otra. Baila, 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 ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Venga, venga, baila, pasamos a goza! ¡Venga, venga, baila, pasamos a goza! ¡Ay, sonjo cobre internacional! ¡Arriba, comienicio! ¡Contente strike! ¡Contente, juegásta y no tengo adeo! ¡Forte, no venimos! y y y y y y con esto la mancha más alegre la mancha más alegre la mancha más alegre la mancha más alegre goza goza nivel flores grande salido de la música es un feliz la bandera la bandera tenemos el ritmo con el ritmo ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Bueno, muérete! ¡Baila, baila, baila! ¡Biz Santiago! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Biz Santiago! ¡Baila, baila, baila! ¡Biz Santiago! ¡Inicia! Corazón, corazón de piedra Yo quisiera cuesta Corazón, corazón de piedra Yo quisiera cuesta ¡Haz y gore como tú estás! Yo quiero que la vida ya me va conmato ¡Haz y gore como tú estás! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Gracias! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! Con esta hermosa canción nos vamos. ¡Muchas gracias! Y nos invito en este grandioso aniversario de la Ciudad de Bogotá ¡Cayos a uno! ¡Corazón! 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 Un millón de gracias a la gente maravillosa que hoy está brindando, gozando, píselo, píselo. Bendita tu corazón, si yo no pudo, yo no lloro, es que aunque no te ve, como dice, por más que no te pierdas, no me llaman, pero yo quiero, mucho más que no me llaman, bendita tu corazón, si yo no pudo, yo no lloro, es que aunque no te mereces, por más que no te pierdas, no me llaman, pero yo quiero, muy travisualmente. ¡Brig! 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 ¡Gracias, chicas, nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias a ti, que ha rodeado amigos sobre el gobierno nacional! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Muchas gracias!